72 días exactamente falta para que se lleve a cabo elecciones generales 2021 en Nicaragua y aún se desconocen los planes de gobiernos de los partidos políticos y alianzas que participarán de estos comicios electorales. El Partido Liberal Constitucionalista no es la excepción, ya que expresan que ya está hecho, pero no definido. Ya está hecho, casualmente el día sábado terminamos con el departamento de Riva y Granada y el domingo con la capital, con el departamento de Managua, donde tanto la fórmula de Walter Espinosa y Mayra Arguello con la jefatura de campaña están haciendo un periplo de visita o hicieron un periplo que finalice este fin de semana con los candidatos a diputados, propietarios y suplentes, los jefes de campañas departamentales, los encargados de control electoral, los representantes de la juventud y de la mujer en los diferentes departamentos, donde ellos presentan su propuesta de gobierno y la población o nuestros candidatos y el equipo territorial presenta también sus objeciones, o sea, hacen propuestas. Y lo decíamos hace poco en el programa del PLC, en el caso del Caribe Norte y Caribe Sur, al igual que en los demás departamentos, que cada uno de los territorios tiene sus propias características, ninguno se parece al otro, hicieron sus propuestas en base a la minería, en base a la pesca, que son prácticas y rubros muy importantes y muy de la zona. Entonces, cada departamento, al igual que en el norte, Matagalpa, Ginoteca, Madrid, Nueva Segovia, Estelí, que es donde se da más la producción, la ganadería, entonces ellos hacen su propuesta de cara a estas actividades. Entonces, se ha hecho una consulta. Entonces, ellos presentan su plan y ahí se hacen las modificaciones o las propuestas que en base a esas consultas se hacen con los candidatos. No está definido, pero yo creo que ya la próxima semana ya tenemos en específico el plan de gobierno de la fórmula Walter Espinosa y Mayra Arguello, que es la fórmula del PLC. Luisa Centeno, Noticias 12.